Hey va, tú te desvives por ella, ya cambias en la huelga, tú te desvives por ella, te piden mal, pero que ella no es mal. Y si me llaman te vas volando malito, y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Ella me pide el cielo, ya lo bajo el proyecto, y se me miraba, tú te desvives por ella, te piden mal, pero que ella no es mal. Y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Y no le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Y si me llaman le ponen perros, ay ni no le ponen perros. Ella me pide el cielo, ya lo bajo el proyecto.